Buenas tardes y bienvenidos a otro podcast de Radio J. En el podcast de hoy vamos a hablar de los más media. Fake News, Google y Pensamiento Único. Ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir con todo esto? Pues mire, los medios de masas son actualmente las televisiones, la prensa, incluso por Internet. Y usted dirá, ¿qué interés puedo tener yo en hablar del asunto? Pues se lo diré muy claramente. ¿Ustedes se han dado cuenta de que hoy día prácticamente todos los medios de comunicación de masas van siempre en la misma dirección? Siempre dicen absolutamente lo mismo y encima nos bombardean constantemente. Aunque sean públicos, incluso cuando parece que aparece un medio alternativo. Recuerden cuando apareció Podemos y al cabo de poco apareció La Sexta y La Sexta la compró, no recuerdo qué otra gran corporación audiovisual. Y obviamente cambió totalmente la temática. Con lo cual ya dejó de ser tan crítica. Lo que me parece sorprendente de todo esto es que van pasando los años y parece que la gente no sea consciente, en general, de que les están bombardeando con lo mismo, fuera de colores, partidistas y toda la pesca. Es constantemente seguir el mismo hilo en absolutamente todo, para que todo fluya absolutamente en una sola dirección. Esa bidireccionalidad que antes caracterizaba la capacidad crítica ha desaparecido totalmente. Encima, nos están comiendo la cabeza constantemente. ¿No se acuerdan ustedes cuando se puso de moda hablar de las fake news? Todo lo que no pase por el ojo del sistema son fake news. Todo lo que no sea ir en el pensamiento único de los medios de comunicación son fake news. Han intentado acabar con toda la crítica posible en internet, en prensa, en otras televisiones, en entrevistas, en absolutamente todas partes. Esa parte crítica está desapareciendo a poco a poco y parece que nadie sea consciente. Pero no solo eso, les pondré un ejemplo muy claro. ¿Ustedes recuerdan hace unos años cuando hubo problemas con Google News? Que Google News se iba de España porque, claro, las medios de comunicación españoles querían hacerle, el de prensa sobre todo, querían hacer que Google pagara por enlazar las noticias. Y de golpe el asunto dejó de hablarse. Yo tengo una pregunta más curiosa aún. ¿Usted ha probado a buscar algo en Google últimamente? ¿Se ha dado cuenta de que prácticamente cualquier cosa que busca enlaza a periódicos y prensa de su país o medios de comunicación de su país, si no usa un VPN, le aparecen en los resultados de búsqueda, prensa y medios de comunicación, en este caso españoles, en prácticamente todos los resultados? No hay manera o es súper difícil de encontrar páginas alternativas que le puedan servir de información. Yo me he dado cuenta de esto hace muy poco. Digo, por ejemplo, yo busco algo referente a temas de salud pública. Y yo conozco unas cuantas páginas alternativas. Google me dice que hay aproximadamente 3.078.000 resultados. Pero cuando empiezo a mirar, resulta que solo me ofrece 420 resultados y un 99% son de medios de comunicación españoles, sobre todo de prensa. Si intento darle a lo que se han omitido los resultados poco relevantes, siguen sin aparecer estos medios alternativos. Entonces, ¿es Google que se ha bajado los calzoncillos o las bragas con los medios de comunicación? ¿Son acuerdos gubernamentales? ¿Qué ha sucedido? ¿Están intentando acabar con todo el pensamiento crítico? Por eso es lo que les digo, de que cada vez da más la sensación de que todo se enfoca hacia un pensamiento único, unilateral, que no tolera absolutamente ningún tipo de crítica ni de disidencia. Luego ya viene, precisamente, ahora la prensa escrita. Una cosa que a mí me saca de quicio y siempre me ha sacado y es la publicidad. Primero, la prensa lloraba porque con Internet perdían dinero y empezaron a meter publicidad por todas partes. Con los años tuvieron que amoldarla. Ahora la publicidad ya no es suficiente. Grandes medios de prensa de este país le piden que se suscriba. Y si no se suscribe, no tiene acceso a los artículos. Es decir, ¿se acabó la prensa libre? Plantéselo. Nos están tomando el pelo por todas partes. Y si quiere usted informarse de otra manera, antes podía utilizar Google para buscar medios alternativos. Ahora es prácticamente imposible. Y si lo intenta con otros buscadores, siguen la misma estrategia. Y porque no me ha dado tiempo aún a mirar buscadores como Yandex, que es un buscador ruso. Pero yo no entiendo exactamente en qué momento, porque no he caído en la cuenta, Google se ha bajado los pantalones o ha llegado a algún tipo de acuerdo extraño con los medios de comunicación de este país, y supongo que de otros, para mostrar sólo lo que le interesa al sistema. Y lo puede probar con cualquier tema, lo puede probar con el bicho, lo puede probar con cualquier problema social, lo puede probar con asuntos como la ocupación, y verá que absolutamente todo va absolutamente en la misma dirección, como si hubiera un solo pensamiento único. No hay voces críticas reales. Las únicas divergencias que hay tienen que ver más con el color político, o con la lateralidad política, pero aún así todos dicen absolutamente lo mismo. Máximo, el punto de vista cambia. Por ejemplo, ahora con el tema de que en Cataluña se haya hablado de regular el precio del alquiler, la máxima diferencia que encontrar es que un diario le pregunta ¿Me pueden subir el precio como inquilino? Mientras que otro dirá ¿Puedo tener problemas por subir el precio a mis inquilinos? Es prácticamente la única diferencia que va a encontrar. Y sobre las fake news, tres cuartos de lo mismo. Es decir, ahora ya no está de moda hablar de fake news. Nos bombardearon durante mucho tiempo con el tema de las fake news. Y curiosamente, al cabo de poco, sucede lo que le digo. En Google deja de ser fácil encontrar medios alternativos. Por no hablar de las redes sociales. Yo ya hace tiempo que no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni cosas semejantes. Pero sí que alguna vez me pasan cosas, o capturas de pantalla, incluso enlaces, etc. ¿Y cómo lo catalogan las redes sociales cuando se sale de este pensamiento único? Fake news. Y lo mismo pasa con la Wikipedia. La Wikipedia, que de libre realmente tiene poco, porque lo controlan cuatro o cinco personas, que son como administradores absolutos, casi como divinidades que pueden manipular a su gusto. Lo mismo, si algo se sale del pensamiento único del sistema, son fake news, esto tiene que comprobarse, pero no dan datos reales. Y eso lo hablaremos en algún otro podcast. Pero estamos llegando a un punto en que todo se está moviendo de una forma unidireccional hacia un pensamiento único que no tolera la crítica ni la disidencia a nivel del sistema. Ya verán, pruébenlo ustedes con el propio Google, busquen prácticamente cualquier asunto y verá que un 99% de los resultados enlazan precisamente a este pensamiento único pro sistema. Y bien, esta es la reflexión de este podcast. Espero que les sea útil y les haga reflexionar. Que tengan una muy buena tarde.